Ahora se realiza una jornada de atención médico-veterinaria para animalitos que se encuentran en la localidad de Barrios Unidos. Laura, ¿cómo ha avanzado esta actividad? Lina y televidentes, muy buenos días. Así es, nos encontramos acompañando toda esta jornada de asistencia a los animalitos que se encuentran también aquí en las calles. Estamos en estos momentos con la médico-veterinaria de la localidad de Barrios Unidos. Ella es María del Pilar Ocampo. Bienvenida a City Noticias de Mediodía. Y cuéntenos, ¿de dónde nació toda esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa empezó de un proyecto que se llama Nirvana 2008. Nosotros lo que hacemos en la alcaldía es atender principalmente a animalitos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como en el caso de Mono, y de su papito, que es el señor Don Jairo. El día de hoy estamos haciendo una brigada médico-veterinaria. En esa brigada médico-veterinaria estamos haciendo la revisión de cada uno de los animalitos. Ahorita vamos a limpiar las orejitas de mono porque tienen algo de cerumen. Después de realizar el examen clínico, hacemos vacunación, desparasitación, y también tenemos un regalo especial para estos niños y para Don Jairo, que se ha encargado de darle amor por todo este tiempo. ¿Alrededor de cuántos animalitos van a asistir el día de hoy? El día de hoy tenemos aproximadamente 13 caninos y como 16 felinos que tiene una señora que se encuentra en condición de calle. ¿Listo? Muchísimas gracias. Aquí vamos a continuar acompañando este proceso. Nos despedimos con Mono. Lina, usted siga en estudio con muchas más noticias. Aquí seguimos acompañando esta jornada. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.